Hola de nuevo, vamos en este vídeo a aprender a usar Cajuto. Empezamos por buscarlo y tenemos dos maneras de entrar. Si vamos a jugar a un juego, entraríamos en Play Kahoot, que es la dirección kahoot.it, pero nosotros vamos a crearnos una cuenta para crearlos, así que entramos en el kahoot.com. Yo como ya tengo cuenta, no me aparece la opción Sign Up, pero tengo aquí preparada la imagen de cómo aparecería si nos diéramos de harta por primera vez. Pulsamos Sign Up, le decimos qué tipo de cuenta queremos, que sería Teacher, Profesor. Nos pide también que describamos el lugar de trabajo, una escuela, y nos aparece la típica pantalla de darnos de alta en algún sitio de estos. En la que podemos escoger entre introducir un email y una contraseña. A ese email nos llegará un correo de confirmación, le daremos al enlace y de esa manera activaremos la cuenta. Recomendación de seleccionar esto para que no nos llegue publicidad. Y la segunda opción sería darnos de alta con una cuenta que tengamos en Google o en Microsoft. Yo voy a darme a logearme con mi cuenta habitual. Lo primero que vamos a hacer es crear un kahoot. Para eso directamente nos vamos al botón Create. Nos ofrece varios tipos de plantillas, pero vamos a utilizar la que es en blanco. Si os fijáis, el aspecto es como si fuéramos a hacer una presentación con diapositivas que en el lado izquierdo van a ir apareciendo. Lo que pasa es que en estas diapositivas lo que tenemos que hacer es incluir las preguntas, las opciones de respuesta y cuál es la correcta. Yo tengo aquí preparadas algunas preguntas que voy a ir copiando. También las podemos escribir directamente. En la caja de arriba escribimos el enunciado de la pregunta. Vemos que tenemos aquí unos botones para, si queremos resaltar alguna zona, por ejemplo, poner en negrita. También tenemos cursiva, subíndice, superíndice y aquí hay opciones de caracteres especiales, entre los cuales estaría bien que algún día les diera por meter símbolos musicales. Eso en cuanto a la pregunta. Hay un tope de caracteres que podemos incluir. Hay que intentar mantener las preguntas lo más breve posible. Y así tendríamos ya el enunciado. Este enunciado puede ir completado con otra información que sería a través de una imagen. En este caso no vamos a poner ninguna, pero podríamos utilizar imágenes que tiene la librería de Cajut, que nos vengan bien. Aquí buscamos el concepto que nos hace falta. O bien una que lijamos nosotros de nuestro ordenador, que tengamos ya descargada. Y también en la opción de vídeo, que lo veremos en la siguiente pregunta que vamos a hacer. ¿Qué más tenemos que concretar? El tiempo que vamos a dejar para que respondan. Por defecto aparece 20 segundos, que en algunas preguntas a lo mejor nos interesará que tengan más tiempo para pensarlas. Podemos también modificar los puntos. Tenemos la opción de subirlo a 2000 o de bajarlo a cero, si realmente no es una cosa que queramos puntuar. Alguna pregunta que sea más difícil o simplemente que sea una encuesta. En las opciones de respuesta aquí están las dos posibles, pero en la opción gratuita solo tendremos la Single Select, que es solo una de las opciones es la correcta. Ahora, copio las diferentes respuestas y lo paso rápido para que no se alargue esto mucho. Vale, las respuestas pueden ser en texto, pero también podemos añadir una imagen si nos viene mejor. Tenemos que marcar, por eso están saltando los circulitos, cuál es la correcta. En este caso sería la estrófica. Veis que automáticamente no tenemos que darle a nada para que lo guarde, lo está guardando como borrador en este caso. Y ya tendríamos la primera pregunta. Podemos hacer una previsualización para ver cómo quedaría. Y salimos en Exit Preview. Como veis en las diferentes preguntas, tenemos aquí la opción de duplicar. Si son las mismas o parecidas respuestas, nos va a venir bien duplicarlo y modificar simplemente la parte que nos haga falta. Por ejemplo, la siguiente va a ser una pregunta con una audición. Borro el enunciado y pongo el nuevo enunciado. Y este va a ser con un vídeo. Tienen que identificar la forma. Entonces le damos a YouTube Link. Aquí copiamos el enlace. En este caso yo quiero que vean el vídeo entero. Ya veis que no es muy largo, no llega a un minuto. Pero si fuera un pedazo del vídeo nada más, pues pondríamos aquí el tiempo en el que tiene que empezar el vídeo. Y el tiempo en el que termina. Y le damos a Set y lo añadimos. Bueno, podríamos a lo mejor decirle que empiece en el segundo 3 para que corte la introducción del vídeo. Cuando lo tengamos listo, lo añadimos y pasa a formar parte de esto. Esta a lo mejor me interesa que tengan un poco más de tiempo para pensarla. Y lo demás, bueno, que no es estrófica, esta ya sería binaria. Podemos hacer una previsualización. Con lo cual vemos también que el vídeo empieza donde queríamos. Para añadir más preguntas, no las tenemos tampoco que hacer. Todas nosotros de cero podemos utilizar el banco de preguntas. A través de esta aplicación accedemos a todos los cajuts que hayan publicado otros profesores y de los que podamos aprovechar. Yo, por ejemplo, busco forma estrófica. Bueno, nos salen también cosas de literatura. ¿Veis en qué principio se basa la forma estrófica? Esta pregunta me interesa. ¿La quiero meter en mi cajut? Le doy al botón Haz. Nos mantiene esto abierto por si queremos mirar alguna más. De momento nada, lo cerramos. Y tenemos aquí la pregunta. Lo podemos modificar. Igual me interesa marcar que se vea esto más. Y lo que queramos modificar, pues se modifica. Y lo que no, se queda igual. Para añadir más preguntas, le damos a Add question, a añadir pregunta. En la versión gratuita solo podemos usar quiz y true or false. O sea, preguntas de selección múltiple y el verdadero o falso. Estas otras no estarían activadas. Entonces vamos a poner una de verdadero o falso. Vemos que aparecen dos opciones. También otra cosa, no tenemos por qué rellenar las cuatro opciones que vienen. Si en una pregunta son solo tres, borramos el verde y se quedaría una pregunta solo con tres opciones. En cuanto a verdadero o falso, es igual que lo anterior. Escribimos el enunciado, marcamos la correcta y tendríamos otra cuestión. En la versión premium se puede importar desde una presentación de diapositivas, según pone aquí. Y hay otra herramienta que es Import Spreadsheet, que nos ofrece la posibilidad de incluir nuestras preguntas en un Excel. Aquí tenemos un modelo, una plantilla para saber cómo tendríamos que hacerlo. Lo guardamos como xlsx y cuando lo tuviéramos hecho simplemente pinchar y arrastrarlo hasta este recuadro o seleccionarlo con el botón. Vamos a ver un momentito cómo sería. Habría que rellenar esta tabla colocando aquí el enunciado. Aquí en las siguientes cuatro columnas pondríamos las cuatro opciones para elegir. En la siguiente columna ponemos el tiempo, que se puede elegir con un desplegable. Y las opciones de respuesta, en este caso han puesto todas, pero nosotros pondríamos las que nos vinieran bien. O la que nos viniera bien, porque si estamos usando la versión gratuita solo podemos escoger una. Es otra posibilidad que nos da esta herramienta. Bueno, esto se ha ido guardando en My Drafts, que es como mis borradores. Pero aquí, si nos metemos en Settings, le podemos dar un título. La descripción es opcional, no ponemos nada. Se guarda en la carpeta, bueno, la opción de Organizar en carpetas es algo solo para la cuenta Premium. Aquí podríamos añadir una imagen que ilustre de qué va el Cahoot, si queremos. Y aquí podemos cambiar el idioma y también la visibilidad. Si queremos solo verlo nosotros, que me parece que estas dos opciones son las dos que aparecen en la versión gratuita. O queremos que lo vea todo el mundo. Aquí es para escoger si queremos asignar una canción que suene al principio, que no sea la típica. Tenemos, bueno, unas cuantas opciones. Y cuando ya esté listo, le damos al botón verde. Y cuando ya hayamos finalizado de editarlo, le damos al botón Done, hecho. Bueno, me da porque como no he completado, voy a borrar esta, por ejemplo, y así vemos cómo se borra. Voy a dejar las otras tres que sí que están hechas. Vale, cuando le damos a que ya está hecho. Podemos probarlo, podemos jugarlo en ese momento o compartirlo con otros compañeros. Volver a editar o a acabar. Vamos a darle a Done y ya nos aparece aquí. Este es el Cahoot de tres preguntas que acabamos de hacer. Podemos darle a jugar, que lo veremos ahora cómo se hace. Añadir en los favoritos, con lo cual saldría en este apartado de aquí. Y nos da una serie también de posibilidades aquí. Entrar a editarlo, que aparece aquí también. Duplicarlo. Esto es bastante útil, sobre todo cuando damos clases que son unas en inglés, otras en español. Vas a utilizar las mismas preguntas y simplemente lo que vas a hacer es traducirlas del idioma en el que estén al otro que necesitas. Entonces, renombrar, compartir, moverlo. Esto sale cuando ya puedes organizarlo en carpetas, que es porque tengo la opción esta. Y borrarlo, si ya no nos hace falta. Y de momento esto es todo en cuanto a la creación. Otra manera de aprovechar Cahoot que ya están hechos por aquí es meternos en Discover. Voy a buscar sobre este mismo tema. Aquí le puedo decir, porque el nombre a veces puede pertenecer a varias asignaturas, puedo concretar más qué es lo que estoy buscando. En trivia viene música. Bueno, podríamos decir de qué nivel lo estamos buscando. Y aquí hay más criterios para seleccionar el idioma en el que queremos que esté. Si está creado por profesores, estudiantes o depende de la cuenta, lo que hayas elegido al darte de alta, pues lo tiene en cuenta para filtrar aquí. Y aquí para quitar todos los filtros que hubiéramos puesto. Lo podemos ordenar también de los más relevantes, los que más se hayan jugado, los de mayor calidad. Pinchando en el título, entramos a ver el Cahoot. Para ver las preguntas y las respuestas, damos aquí en Show Answers y vemos un poco en qué consiste este Cahoot y vemos cuántas veces ha jugado, cuántos jugadores, etc. Desde aquí fuera, con las opciones de tres puntitos, bueno, lo podemos guardar en favoritos con la estrella, pero podemos hacer otra cosa que es más útil si queremos reutilizarlo nosotros o incluso editarlo para darle nuestro propio toque, que es hacer un duplicado. Vamos a hacer esto, Duplicate, y nos lleva a la página donde están nuestros Cahoot y aparece el que acabamos de duplicar. Le añade Duplicate off al nombre que tuviera y desde ahí entramos a editarlo y podemos editar lo que necesitemos o introducir las preguntas que teníamos en el otro y así. Cambiamos el nombre para que no aparezca Duplicate y hecho y hecho. Esta forma de utilizar Cahoot nos ahorra bastante tiempo, aprovechamos ya mucho trabajo que ya está hecho y es muy recomendable. Hasta aquí el primer tutorial, en el siguiente veremos cómo se juega Cahoot.